Nos vamos ya al Prado que nos está esperando a nuestro amigo Gustavo Descalzi. Gustavo, ¿andás ahí? ¿Dónde estás? ¿Qué es ese...? No me veas que estás comiendo pizza ahí en ese horno de barro. ¡No! ¿Me ve, Julito? Ahí estoy con el experto. Venga, venga, venga. ¿Cómo le va, mi amigo? ¿Haciendo un horno de barro? De barro. De barro y ladrillo. Ahí está. Pero espera un poquito. Esta que está poniendo acá tiene un poquito de paja, ¿no? Sí, sí. Tiene... Ya viene del horno mismo donde se hacen los ladrillos. Ya tiene paja, tiene viruta de madera, tiene diferentes cosas que le ponen. Eso lo va armando. Lo va secando. Muestra, señor director. ¿Se ve ahí? Sí, perfecto. Acá donde cocinaron a la selección uruguaya. Acá nos cocinaron. Acá fue. No, ahí me dio unas pizzas que ni le cuento. Bueno, amigo, ¿cuánto tiempo para terminarlo y hacer empanadas? Ah, unas empanadas. ¿Ya hicieron palcitos? ¿No nos convidaron? Sí. Ahora vamos a ir. Bueno, amigo, buen laburo. Siga laburando acá. Nosotros vamos a... Venga por acá, venga por acá. Bueno, le quería mostrar que están los chicos allá del taxi, que el servicio solidario que tiene el taxi, que... Bueno, no voy a estar ahí porque no tenemos tiempo, pero quiero mostrarle aquí en el stand de Canelones. Vamos a entrar por acá. Está lleno. Le voy a decir que la gran vedette es el stand de Canelones, ¿eh? Lleno de gente, ¿eh? Vedette porque tiene de todo, porque vino a mostrar lo mejor. Fíjense cómo está esto. Parece una feria. Fíjense lo que es esto acá, las artesanas. Siempre están mostrando. Esta se llama Su Alteza. Y vamos a mostrarle a Su Alteza. ¿Cómo le va, Su Alteza? Venga. Qué bárbaro. Buenas tardes, ¿cómo es su nombre? Hola, ¿qué tal? Florencia Altez. Florencia. Pero qué linda esa ruana de crochet que tiene. No, en realidad mi apellido es Altez y Las Joyas es Su Alteza Joyas. Quisimos vincular mi apellido con el tema de la realeza, que fue quien impartía las joyas en la antigüedad, los inicios. Pero qué cogote, Julio. Venga, esto es cogote y cogote. Bueno, buenas ventas entonces, mis amigos. Yo voy cerrando por acá. Tengo media feria todavía para transitar y caminarla con ustedes. Este es el canelones productivo. Y qué cómodo descalcine están. Acá tienen de todo tipo de cosas, de dulce. Es cómodo, es cómodo para transitar. Y estoy acá ahora capaz que si me dan poquito de sed. Está súper cómodo. Y tenemos ahí para nuestros amigos una gran fuente de vino. Yo voy a tener que probarlo, no tengo más remedio, Julio. Voy cerrando con esto, brindo con usted. Sí, sí, acá está, vamos a brindar con la señorita. Vamos a brindar, vamos a brindar, vamos a brindar. Dicen, pará, cruzado, dicen que es de hola, buena suerte. Cruzado, cruzado. Así, ahí está. Hoy se complicó cruzado. Salud. Pero salud. ¿Cómo está esto? Delicioso. Bueno, buena feria para ustedes. La verdad que está muy buena. Yo igual he tenido la duda, lo he probado como 20 veces. No, está muy buena, sí. Bueno, yo voy a seguir probándolo. Mis amigos, que pase usted bien. Para todos, salud grande. Y les dejo esta preciosa imagen de la feria. Tienen todavía el día de mañana para recórrela. Chau, mis amigos. Salud, Gustavo. Y muchas gracias por haber estado ahí desde la Rural del Prado toda esta semana con nosotros.